Bueno, continuamos con charlas de café y como lo decíamos al comienzo, un montón de eventos que se vienen y en este caso vamos a hablar de un show espectacular que nos va a presentar Eli Asef. Ella es instructora de acrobacia aérea y presenta su show Rame, que va a presentar acrobacia aérea en tela y en lira. ¿Esto es así? Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Sí, así es. Vamos a estar presentando un show el 4 y 5 de diciembre. Justamente acá vamos a cambiar todo la estética. Es un show donde tenemos distintas edades, desde los 4 años en adelante hasta adultas. Y acrobacia en tela y en lira, que bueno, por ahí la diva de este show, que es algo nuevo, va a ser la lira, que es el aro aéreo. Sí. Vos decís que hay de todas las edades. Aquí agarramos la clase de las más pequeñas, pero... ¿No son las más pequeñas? No, no. Las más pequeñitas son de 4 y 5 años. Estas son las niñas desde 6 a 12. ¿Y hay adultos hasta qué edad? Hasta 50. Muy bien. Sí, sí, tenemos... Y van a participar todos del show. Todos participan del show, exactamente. Al principio había miedos de los más grandes, porque no, que no. Pero bueno, de a poquito se fueron enganchando y nadie se quiere quedar afuera cuando empezaron a entender la historia, a ver los personajes. Todos quisieron ser parte y bueno, estamos todos estantes. Porque más allá de, por supuesto, ser una muestra del trabajo que se viene haciendo, no sé si desde el principio del año o cuándo comenzaron. Sí, desde el principio del año. Empezamos en marzo. Muy bien. Que quisimos demostrar, quise demostrar la vida. Tratamos en este show de ir mostrando distintos momentos de la vida. Hacer como un stop en la cotidianidad y mostrar todo lo que nos pasa. O sea, alegrías, tristezas, estrés, preocupaciones. Y por ahí buscar la forma de valorar el día a día. Como por ahí no quiero espoilear el final. Pero bueno, es un poco eso, de abrir los ojos y llevarnos algo. Como un despertarse. Todo esto desde el aire. Desde el aire, sí, sí. Vamos a ver qué sale. Espero que se entienda. No, no, pero también darle un poco de participación a la gente. Está bueno. Y está bueno. Es una propuesta interesante. Es una apuesta importante para vos en términos de lo que representa, ¿no? Este show. Sí, exactamente. Además, bueno, como mi academia que es volátil, es el primer año que estamos acá, que me abrí. Y así que es todo un desafío. O sea, todo en su totalidad. Por suerte, tengo un montón de gente que me acompaña. Mi familia, que me arrancan todas. Está bueno. Las chicas que me ayudan. Pitu, Tami, Cori. Mis amigas. Todos. O sea, mis amigas que empezaron primero acompañándome de afuera y hoy son artistas que están conmigo volando. Las convencís. Claro, las convencís. Terminé, bueno, probando, jodiendo y ahí están con sus números. ¿Cuál es para vos la condición sine qua non? Porque yo, viéndolo desde afuera, por más que ellas son muy niñas y, por supuesto, tienen mucho coraje, mucha avidez de curiosear, ¿cuál es para vos la condición sine qua non para poder practicar acrobacia? No, es constancia. Es constancia. Siempre es una actividad que te hace sentir útil. Porque al principio es bastante frustrante porque venís e intentás subir al elemento, sea la lira, sea la tela y puede que subís enseguida y decís, wow, nací para esto. Como que puede que no, que estás y intentás, intentás y te quemás y te duele y tenés moretones y decís no. Y de golpe, de un día para el otro, como que el cuerpo te hace un click y podés lograr cosas y un poquito más y un poquito más. Y de golpe mirás y no podés creer las cosas que estás haciendo. Yo hace ya, en telas, hace 12 años que estoy haciendo y lira 6. Y realmente, viste, es como que vas evolucionando y es increíble y es todas, es constancia. Porque, sí, además se te mete en la cabeza, es como que te volvés obsesiva. Porque se te mete en la cabeza y decís, quiero invertir en el aire y bueno, y aquí estás. ¿Y vos recomendás que esta actividad sea complementada con un estilo de vida? Digo, para poder estar ahí por el aire tenés que desarrollar cierta fuerza. No, la vas sacando en el elemento mismo. Siempre hacemos igual un trabajo de fuerza en las clases mismas. Hacemos una preparación física cortita porque todas queremos estar en el elemento. Y después elongación. Así que va todo junto dentro de la clase. Hay algunas que asuman otro tipo de gimnasio y todo, pero no es necesario. Siempre se va sacando dentro del elemento. Se debe sentir muchísima libertad desde ahí. Exactamente. La adrenalina y la libertad es increíble, es impagable. Y además, ya te digo, empezás. Yo empecé con las telas como... ¿Por qué llegaste a las telas? No sé, viste cuando, no sé, fue como... Surgió y dije, bueno, voy a probar. Y me encantó la sensación de estar en el aire. Y de ahí empecé y seguí, y seguí con la lira. Y bueno, este año, hace un año ya, que estoy con Paul Training, que es el entrenamiento de caño, que es otro mambo aparte. Pero sigue siendo todo en el aire, nunca tocando el piso. Y está también muy bueno. Y siempre tratando de rendir y tratando de que sea lo más profesional posible para poder traer... Te das mucha musculatura en la parte de los brazos. Sí, sí, sí. No hay que pelearse conmigo, pero... No, no, sí, es todo musculado, sí, realmente sí. Bueno, en las últimas semanas previas al show, mucha, mucha atención, mucho nervio. Enloquecida, enloquecida, porque estamos todas nerviosas, todas con ganas de que llegue. Y mucha ansiedad, mucha. O sea, ya está todo organizado, pero bueno, viste, siempre te queda, ay, ¿qué era? Las nenas mismas. Al paro, me imagino el vestuario, el maquillaje con tantas mujeres. ¿Son todas mujeres? Sí, son todas mujeres. Estamos esperando a los hombres que quieran animar. No se suman, ¿qué pasa? Sí, no sé qué pasa, que no se suman. Pero sí, todas enloquecidas, que ya quieren, se prueban el peinado y vienen peinadas, y es así, y por ahí las ves que vienen ya con brillitos y... Sí, sí. Y qué me puedo pintar de uñas, por ahí me dicen. Y qué es lo que pasa. Claro, para muchas su primera velada. Sí, muchas la primera velada. También es el primer evento después de dos años. Exactamente. Así que, pero bueno. Con ganas. Con muchas ganas, muchas, muchas ganas. ¿Cómo va a ser el tema de los espacios? ¿Hay cupos limitados? Sí, exactamente. Tenemos 350 personas por espectáculo. Las entradas se pueden sacar acá martes y jueves de 5 y media a 9 y media de la noche. O se pueden pedir por el Instagram, que es volátilacroaería. Y el espacio va a ser acá mismo. O sea, cambiamos de lugar la colchoneta, todo. Estamos en un complejo deportivo. En el complejo deportivo Animate, sí. Donde hay, más allá de eso, pueden venir a conocerlo. Hay un montón de actividades que se pueden realizar y hacer. Alquilar hasta para cumpleaños. Hay días que estamos dando clases y hay cumpleaños. Están haciendo todo. Pasan un montón de gente. Es re lindo porque es como muy familiar todo. Y eso también va a pasar en el show, que va a ser familiar. Cualquiera puede venir, pueden venir niños. No hay problema por nada. Y estamos ya, por supuesto, cerrando el año, ¿no? Pero de cara a un 2022 en el que los que tengan ganas de sumarse tal vez a la actividad es una buena oportunidad para verla de cerca. Exactamente, sí. Se pueden arrimar a ver de qué se trata y prepararse para lo que se viene. Porque, bueno, siempre estamos tratando de hacer shows. Hicimos un show a mitad de año con una propuesta distinta, virtual. Que también hubo muchísimo recibimiento de la gente. Porque, bueno, fue un show streaming que dijimos... Y sin embargo, claro, y sin embargo un montón de reproducciones que estuvo bueno. O sea, que ya vives de disfrutar de esto. Sí, exactamente. Hay que venir y verlo. Porque la adrenalina de verlo y estar haciéndolo con la gente mirando... ¿Te pasa mucho que las mamás desde abajo te dicen, ay, no se me va a caer la nena? No, es que sí, sí. Yo digo, había que poner un fotógrafo para las artistas y otro fotógrafo para los padres. Porque se tiran y es como, ay, y están re seguras. Porque no pasa nada. O sea, está todo preparado, todo organizado, ensayado. Pero las caras son geniales. Se puede fallar, obviamente. Vamos a tratar de que no falle nada. Pero está todo organizado para que no falle. El día entonces 4 y 5 de diciembre, ¿a partir de qué hora? Desde las 19 y 30 horas. Es un show de dos horas, más o menos. Bueno, se pueden venir acá tranquilitos, tal vez con mate. Sí, no hay problema. No hay problema. Va a haber servicio de cantina de igual manera. Así que cualquier cosa, todo está. Bueno, todos invitados a disfrutar de Herramentus. Exactamente. Gracias a vos, entonces. Bueno, y así, entonces, otra de las actividades que se viene para la primera semana de diciembre, te la vas agendando. Después no digas que no te avisé. Y tenemos que seguir con más charlas de café. Si vos estás pensando ya en esta altura del año en renovar tu espacio de trabajo, porque estás cansado de estar sentado en esa silla, haciendo home office con todos los Zoom, yo te invito a que pases por cálidos amoblamientos a conocer toda la línea nueva de sillones y sillas. Mirá. Si estás buscando agregarle confort a tu oficina, a tu escritorio, a tu hogar, a ese rinconcito que vos tenés para trabajar, para estudiar, yo te invito a que te acerques a cálidos amoblamientos a conocer toda la línea que ha ingresado en sillones súper, pero súper confortables. Además, cancheros y, por supuesto, muy, pero muy glamorosos. En este caso yo me senté en este blanco divino alto que a mí me gusta que me dejé cubierta esta parte del cuello para apoyar la nuca tranquila, que tiene todo un sistema de registro de altura para que vos lo adaptes a esa altura que más te convenga, que te quede cómodo con tu escritorio, que tiene también un sistema basculante, que es esta cuestión de que se mece para que vos encuentres cuál es tu postura ideal y ahí lo puedas fijar, así que súper, pero súper confortable y todo lo que tiene que ver con la tapicería de un material sumamente mullido para que sea cómodo al sentarte, pero también de fácil mantenimiento, que es súper importante, con base cromada y que vienen en distintas alturas y para distintos tipos de escritorio, así que ya sabés, si querés agregarle confort a tu escritorio, a ese rinconcito, a tu oficina, tenés que acercarte a Cali Amoblamientos. Cali Amoblamientos.